Bueno, pues que sepan ustedes, menuda noche, no anticipo así nada raro, siempre tiene jóvenes promesas y hay gente que pinta muy bien, ha hablado de ese primer disco de Iglesias, Junior, pero tenemos también un hombre que se ha criado aquí en el programa, como aquel que dice desde el principio, que maravilló a Rafael por su voz y a todas aquellas personas que entienden mínimamente de lo que es cantar con gusto y con facultades. Tiene trabajo propio y se llama Abraham, con todos ustedes. Y ellos se enamoraban, dicen que antes los detalles eran importantes y ves que ahora ya nada importa. Dicen que antes declararse amor era elegante y cogerse de la mano era romántico. Y abrazarse bajo las estrellas y mandarse caretas bellas cada día, eso yo querría. Te propongo algo para recordar, un amor en blanco y negro sin final, con un beso eterno como los antiguos. Y una noche de violines, un delirio, te propongo luna llena y estrella, yo te ofrezco amarte aquí a la eternidad. Porque a mí me han enseñado que una vez uno se da, yo te ofrezco un amor como los de antes. Quizás entonces las canciones eran más canciones, la nostalgia es mi bandera. Un amor en blanco y negro sin final, con un beso eterno como los antiguos. Vuelvo en el tiempo y las prisas te oigo y te amo lento, te hago parte de mi cuento apasionado, de mi amor soñado. Te propongo algo para recordar, un amor en blanco y negro sin final, con un beso eterno como los antiguos. Y una noche de violines, un delirio, te propongo luna llena y estrellas, yo te ofrezco amarte aquí a la eternidad. Porque a mí me han enseñado que una vez uno se da, yo te ofrezco un amor. Como los dientes. Como los dientes. Como los dientes. Como los dientes. Bueno, ven, ven. Es... O sea... Yo es que no sé, no sé ni qué decir. Eres guapo. Se te ve buena persona. Se te ve... Tiene un pelo que es envidiable. Bueno, y él, ¿qué te parece? Y canta... Ah, era él. O sea, me recuerda, me recuerda de verdad a Luis Miguel, cuando era un niño que empezaba a cantar. De verdad, solo le pido a esta vida, primero que te de salud, que no te cambie el corazón y que te de la oportunidad. Pero eres muy chiquitito. De verdad, seguro, seguro. Porque eso... ¿Cuántos años tienes? 11 años. Yo con 11 años berreaba. Yo no cantaba así ni de coña. Yo con 46. De verdad... Eh... Que te dejen ser niño, que te dejen ser niño, que todavía eres un niño, pero que seguro que la vida te hará una oportunidad porque tienes una magia especial. De verdad. No sé qué es verdad. De verdad. No sé qué es verdad. No sé qué es verdad. Estaba flipado. Venga. Guapo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.